La Virgen Los cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben al ver al Dios nació Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Al ver al Dios nacer La Virgen está alabando y tendiendo en un romero Los pajarillos cantando y el romero gloreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben al ver al Dios nació Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Al ver al Dios nacer En Belén tocan a fuego del portal salen las llamas Porque dicen que ha nacido el Redentor de las almas Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben al ver al Dios nació Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Al ver al Dios nacer Tres reyes Tres reyes vienen de oriente Tres reyes Tres reyes Tres reyes Tres reyes Pero mira como beben al ver al Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río al ver al Dios nacer Los pastores en el campo Tocan alegres los pijitos Y saludan con sus cantos El nacimiento del niño Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben al ver al Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río al ver al Dios nacer ¡Suscríbete al canal!